Tu fuiste la mejor cosa que tuve Y así también lo peor en esta vida Fuiste el amanecer lleno de luz y de calor Y en compensación anochecer la tempestad, dolor Fuiste tu mi gran sonrisa de llegada y mi lágrima de adiós Aquel inmenso amor que un día tuvimos Y todas las locuras que hicimos Fue el sueño más bonito que un día alguien soñó Y una triste realidad cuando todo se acabó Fuiste tu mi gran sonrisa de llegada a todo y nada Y adiós Me enseñaste el amanecer que es un lindo día Fuiste tu Antes de la partida El amor de mi vida El que nunca olvidé Fuiste tu Fuiste tu De los amores que tuve Aquel más complicado Y el que más simple fue Fuiste tu La mejor de mis faltas La historia más extraña que fue escrita jamás Y son esas y otras nostalgias Y son esas y otras nostalgias Que me hacen recordar de todo otra vez Fuiste tu La mentira sincera La jugada más seria Que a mí me sucedió Que a mí me sucedió Fuiste tu Fuiste tu El caso más antiguo El amor más amigo Que se me apareció De recuerdos de ayer de mi vida Tú eres la nostalgia Que se gusta después Solo así Yo te siento a mi lado Donde estuvieras mi amor No te olvides de mí Y con quien quiera que estés No te olvides de mí Yo solo quiero estar En tu pensamiento Por un momento Por un momento Creer Que tú piensas en mí Donde estuvieras mi amor No te olvides de mí Aunque existiera otro amor Que te hiciera feliz Si guardas en tu memoria Un poco de cuánto yo te amé Donde estuvieras mi amor No te olvides de mí Nuestro amor No es posible terminarlo así Y pienso que habré hecho yo Debo encontrar la explicación De que haya terminado así De que haya acabado así Mi amor Mis ojos tratan De no querer llorar Y es que no pueden dominar La lágrima de amor que cae Causada por la angustia De un vacío Quiero Me quiero tanto Y cada día vivo Y cada día vivo Más de tu querer Sufro Con tu ausencia Pero tu imagen Traigo siempre junto a mí En mí Quiero Te quiero tanto Y cada día vivo Más de tu querer Y así yo soy feliz Pero resulta que yo Sin ti no sé lo que hacer A veces me desahogo Me desespero porque Tú eres el grave problema Que yo no sé resolver Y acabo siempre en tus brazos Cuando me quieres tener Esto es el adiós Esto es el final De nuestra historia A través del cristal Veo el cielo Que está llorando Y mis ojos Igual que el cristal Con mis lágrimas Están mojando Yo no sé por qué Esto terminó En el fracaso Me atormenta pensar Que este adiós Habrá de separarnos Porque sé que Aunque intente olvidarte No podré lograrlo Y aunque no quiera Yo no podré evitar Pasar por los lugares Por las veredas Por los cines Por las calles Porque el recuerdo Estará por todas partes Y aunque lo intente Ya nunca más Podré borrarte De mi vida Son tantas cosas Que tan fácil No se olvidan Porque este amor Seguirá en mí Mientras yo vi